Hola. En el gameplay de hoy, Rigby, Margarita y un personaje secreto que pronto conocerán fueron secuestrados por Pixo y mi deber ahora será rescatarlos. Ok chicos, ya estamos acá en el inicio de este juego y como vemos están Mordecai y Rigby jugando. ¿No me ganarás Rigby? ¿Sí lo haré Mordecai? Empieza a ver estática en el televisor y es Pixo. Aguarda Rigby, ¿qué extraño nivel del videojuego es este? Apareció un muñeco con cara de payaso, un poco feo por cierto. Hola Mordecai. Hola Rigby. Tenemos dos opciones para preguntarle a Pixo. ¿Cómo es que nos conoces? Y la segunda, ¿quién eres y qué quieres? Que ya sabemos que es la pregunta correcta. Así que vamos a hacer esta. Bueno, me presentaré. Soy el muñeco Pixo y suelo visitar a personajes famosos para darles un escarmiento por algunas malas acciones que cometen. Y entonces, ¿por qué has venido? Rigby y yo somos buenos. No tan rápido. He visto suficientes capítulos como para darme cuenta que ustedes solo piensan en holgazanear. Tener dinero fácil para darse la gran vida muchas veces a costa de otras personas. Así que por todo eso, hoy he venido a darte un escarmiento, Mordecai. ¿A mí? ¿Y por qué no a Rigby? Me rehúso a jugar. No puedes obligarme. Sabía que dirías eso. Así que secuestré a una persona muy importante en tu vida. Observa con atención. A ver quién está. ¡Ay, no! Margarita, libérala de inmediato. Claro, claro, lo haré. Pero para ello, deberás jugar y ganar mi juego. Sé que eres muy flojo, pero tal vez por Margarita seas capaz de hacerlo. No sé, no sé. La aprecio mucho, pero Margarita ni siquiera es mi novia. No sé si deba arriesgar mi vida. Te la pondré más fácil. A ver. ¡Oh! ¿Hizo desaparecer a Rigby? ¿Y ahora lo tiene encarcelado también? ¡Rigby! Dime en qué consiste el juego. Ellos están atrapados en algún lugar del club. Si logras salvarlos, entonces ganarás el juego. Si no, bueno, creo que está claro que nunca más los verás. Ganar o perder, haz tu elección. Ok, chicos, vamos a tener que rescatar tanto a Rigby como a Margarita. Por lo tanto, vamos a empezar revisando esta sala. El juego parece que no lo puedo agarrar, ni siquiera el televisor. Por acá tampoco. Y no, en la sala principal no hay nada. Creo que antes de subir la escalera voy hacia aquí. Tenemos la cocina. A ver si en la heladera hay algo. ¡Oh! Sí hay muchas cosas. Esto es carne molida. Luego tenemos carne normal, un bistec, un queso. Y por último, ¿qué es esto? Salsa de tomate. ¡Ajá! A lo mejor tendremos que armar alguna comida preparada con todos esos ingredientes. Tenemos esta la cena con más cosas. Pasta y una fuente. ¿Esta fuente tal vez la tengo que llenar con agua? No, no se puede. Algún compartimiento más. Fuente de la cocina. No está listo todavía. ¡Ah! Tengo que preparar algo antes de meternos en la cocina. Bien, entonces vamos hacia abajo y nos dirigimos por arriba de las escaleras. Tenemos un papel que dice abrir, cerrar. ¿Qué es esto? Abrir en verde y cerrar en rojo. Vaya uno a saber a qué se refiere, ¿no? Entramos a esta habitación. ¡Oh! ¡Benson! ¿Qué hace Benson acá? A ver, ¿le hablamos? Hola, Benson. Ah, hola, Mordecai. ¿Qué deseas? Pues, verás, quería un aumento. ¿Un aumento? Hace tiempo no escuchaba esa mala palabra. Para serte sincero, darte un aumento está muy difícil. Lo que podría ofrecerte es ganar un dinero extra. ¿Dinero extra? Suena bien. Dame el dinero extra. Lo querías sin trabajar, ¿no? No tan rápido, Mordecai. Antes tendrás que completar tres tareas. Ahí agarra un papel, anota unas cosas de manera lenta y dice, cuando hayas completado las tres tareas, ven a avisarme. Entiendo, le dice Mordecai. Agarramos el papel y veamos qué dice. Limpiar y preparar el baño. Echar a los unicornios del club y limpiar la mesa. Colocar las bolsas de basura en el contenedor. Bueno, parecen tareas bastante sencillas. ¿No podrá agarrar algo para que me ayude en mis tareas por aquí? No parece. Así que salgamos. Oh, y dos puertas más. ¿Derecha o izquierda? Mmm, ¿derecha? Oh, un baño. ¿Qué es eso en el piso? ¡Bah! El espejo. ¿De seguro tengo que prender los grifos? ¿No? No, no tengo que prender los grifos. ¿O esto sí? Tampoco parece la cortina, el inodoro. ¿Hay algo para hacer acá? Por el momento entonces, nos salimos por aquí, arriba. Mmm, ¿cómo? ¿Quién eres? Dice Mordecai. Y Paimon le responde. No, ¿quién eres tú? Me llamo Mordecai y Pato Orneado me está ayudando a rescatar a mis amigos. Oh, Pato Orneado, me acuerdo de él. Lo vi en el evento de la mole, pero eso no explica por qué estoy en esta habitación. ¡Ojo! Hay una televisión y es Pixo. Hola otra vez, Mordecai. Te preguntarás por qué incluía a Paimon en todo esto. La verdad es que sí. Oí hablar de ella, pero no estoy muy seguro. Bueno, te explicaré. Como me gusta mucho Genshin Impact y veo que Paimon puede ser una buena ayudante para mis Sao Games, decidí que sería buena idea secuestrarla. Pero como sé que querrás rescatarla, solo para satisfacerme tendrás que vencer a todos los enemigos y obstáculos que este Sao Game tiene para ti. Mordecai le responde. Está bien, lo haré. Nunca dejaría que una persona inocente caiga en tus manos, pero... ¿Qué es Genshin Impact? ¿Qué? ¿No conocés Genshin Impact? Esto no puede esperar más. Dejame que te explique con este video. Hay un zoom al televisor y... Genshin Impact es un juego lleno de aventuras y misterios donde podrás explorar el mundo de Taibat como quieras. Serás un viajero del otro mundo que está en busca de su hermana y, con la ayuda de Paimon, lograrás superar muchos obstáculos y enemigos a medida de que aprendas a dominar los siete elementos. Podés jugar solo o junto con alguien formando un grupo de hasta cuatro personas. Recientemente, el juego se actualizó a su versión 2.8 contando con un magnífico evento especial llamado Una Travesía Estival, el cual está inspirado en el verano con toda la alegría y calidez que eso representa y que me encanta. Se agregó este personaje que ven por acá llamado Heisu. Es majestuoso. Y más si sabés que se trata de un detective prodigio con una muy buena reputación. Hay nuevas misiones para conocer en profundidad la historia de Kazuha, que es sumamente interesante y también, cómo olvidarme de los novedosos atuendos para personajes como Fischl y Diluc. Justamente el de este último se ve extremadamente bien porque con sus tonos rojizos combina bastante con los efectos de fuego. Genshin Impact es un juego recomendable por lo atentos que son con su comunidad y, sobre todo, porque lo pueden descargar gratis con el link en la descripción, tanto en sus celulares como en sus consolas o PCs. Y Mordecai dice Wow, realmente es un juego increíble. Así es, y más porque yo aparezco en él, dice Paimon. Bueno, me alegra que le haya gustado mi recomendación, pero eso no cambiará nada. Paimon, te vienes conmigo. Ok, y Pixos se la terminó llevando por lo que Mordecai dice No, tenemos que salvarla. Parece que hay un puzzle por aquí. Primero que nada hay un montón de objetos como esta caña de pescar. Luego tenemos un despertador y un trampolín. Unos auriculares. Ah no, orejeras, esto para protegerme del ruido. ¿El velador? Nada. Cama, tampoco nada. Tenemos unos cajones que se pueden abrir. ¿Eh? Un puzzle. Ah, lo mejor es el puzzle con este papel. Los cajones deben ser cada uno de estos recuadros. Los verdes serían los que tienen que estar abiertos, los rojos los que tienen que estar cerrados, ¿y los blancos también? Yo pienso que sí, porque pueden estar abiertos o cerrados. ¿Por acá? No, está retrabado. No puedo abrir el último cajón, qué extraño. Debe haber un mecanismo. Ah, los blancos no se pueden abrir. O sea que este debe estar cerrado, este debe estar cerrado y el de arriba abierto. Este es el que tengo que abrir. Pero no, ¿este? Sí. What the fuck? A ver, entonces... Esto debe ser. Los blancos no los debo mover. Ahora, de estos dos, debería abrir el de abajo. Así. No. Y se resetea todo. No, no, no. No tengo idea de cómo hacer. Ah, acá empieza. Lo tengo que hacer en orden. Ya sé, ya sé. Ahora, según esto, se tiene que abrir el de abajo solamente. Por aquí. Ya vamos dos niveles bien. Abrir el de arriba. Lo abrimos así. Y luego tenemos que cerrar los otros dos. De esta forma y de esta forma. El de arriba abierto, pero el de abajo cerrado. Arriba abierto. Y el de abajo cerrado. Eso es. Nos quedan dos niveles nada más. El segundo tiene que estar abierto. Por aquí. Y por último, tenemos que abrir el segundo del cajón pequeño. A ver si lo resolvimos. Eso es. ¿Qué nos dieron por acá? Un muñeco desinflado. Ok. Tendríamos que buscar un inflador, entonces. Por el momento, salgamos de este lugar. Hacia la derecha. Y creo que afuera de la casa, ¿no? Ahí estamos. Tenemos a Chad por aquí. Hola, le dice Chad. Linda banca. ¿Me lo regalas? No me gusta regalar, pero te la podría dar si me derrotas tres veces en el juego de piedra, papel o tijera. Acepto. Soy muy bueno en eso. Atrevo que jugar. Eh... Tiro papel. Empatamos. Tiro tijera. Empatamos. Tiro piedra. ¿También empatamos? Empatamos tres veces. No me has ganado. ¿Y ahora qué? Oh. ¿Se abrió un portal? ¿Qué es eso que aparece en el cielo? Dice Mordecai. ¡Ay no! ¡Un monstruo! Parece que un par de incautos jugó a mi juego de piedra, papel y tijera y empató tres veces. Ahora pagará las consecuencias. ¿Cómo? ¡Ay no! Absorbió la banca, absorbió el Chad y ahora me termina absorbiendo a mí también. ¿A dónde vamos? No sé. Vaya uno a saber. Empatar tres veces en el juego de piedra, papel y tijera es muy peligroso. Si tan solo pudieras adivinar los movimientos de Chad. Ok, necesito una manera de adivinar los movimientos de este personaje entonces. Vamos a la derecha. ¿Y esta? Agustina Jaime. ¿Es una ganadora del concurso? Hola amiguita, le dice Mordecai. ¿Quién eres? Soy Agustina Jaime, pero puedes decirme Agus. ¿Y de dónde eres? De Argentina. ¡Vamos Argentina! Lindo país. He ido un par de meses y la pasé súper bien. WTF Mordecai en Argentina. Y dime Agus, ¿cómo así llegaste al club un show más? Fui la primera ganadora del concurso de videos de Inca Games. Ya me lo imaginaba. Le puedo llegar a preguntar, ¿fue divertido grabar el video? O ¿de casualidad tendrías algún objeto que me pueda ser útil? Esta me parece más lógica. Sí, tengo algo que tal vez te pueda servir, pero pensaba cambiarlo por algún otro objeto. ¿Y qué clase de objeto querías? Algo que pueda presentar en la feria de ciencias de mi escuela. ¿Algo para presentar en la feria de ciencias? No creo que nada de lo que tengo sirva, pero cuando tenga más objetos voy a volver para ver si le puedo intercambiar algo. A la derecha tenemos... ¡Ah! Las tareas que tengo que realizar. Tenemos un cesto de basura, una cámara de seguridad apuntando hacia este lado. Por acá, torta de chocolate, no puedo entrar por la ventana, hay una cámara de vigilancia, tendré que evadirla de alguna manera. ¿Y esto? La puerta está cerrada, o sea que no podemos pasar. ¿Y qué pasa si le hablo a los unicornios rebeldes? Por ejemplo a este. Disculpen caballeros, todo avergonzado, pobrecito. ¿Y a este? ¿Quién lo invitó? Nada, solo quería decirles que me encanta su estilo. Lamento interrumpir su linda reunión, pero tienen que marcharse. Y bueno, la tarea ronda en decir esto, así que vamos ahí. ¿Qué has dicho pajarraco? Alguien está jugando con su vida. Creo que tendremos que darle una lección a este insolente. Ay, no. Este, solo bromeaba, amigos. Soy muy bromista, ¿saben? ¡Desaparece! Le dicen los unicornios. Justamente eso iba a ser. Sigan disfrutando su estancia en el club. Nos vemos. Y se va corriendo Mordecai. Primero vamos hacia otro lugar a conseguir más objetos y luego volvamos a ver si podemos resolver el tema de los unicornios. A la derecha tenemos una meta de carrera. Acá supongo que tengo que usar el auto que estaba al lado de los unicornios, ¿no? Yo pienso que sí. Si continuamos, tenemos la continuación de la zona de carrera. En el árbol no puedo hacer nada por el momento, pero supongo que tendré que preparar alguna trampa. Es bastante obvio. Si no, no habría un espacio vacío en vano. Hacia la izquierda, no hay nada. Hacia abajo. ¡Oh, un ojo! ¿What the fuck? ¡Alto allí, intruso! Regresa por donde viniste. Yo vigilo esta área y nadie puede pasar. Tranquilo, hermano. Solo quiero ir hacia la derecha. No me hagas enojar. Regresa por donde viniste, dije. Y Mordecai se termina volviendo para atrás. Otro lugar más al cual no podemos acceder. Vamos hacia la izquierda. Tenemos al lugar de la niña. Y hacia abajo, una choza. A ver qué pasaría si, por ejemplo, entramos por aquí. ¡Ah, está cerrado! Claro, tiene un candado. No se puede hacer nada más. Así que a la izquierda. Otra vez a la izquierda. Y hacia abajo. ¡Oh! Hay muchos lugares. ¿What the fuck? Esto es... ¡Oh! ¿What the fuck? ¡No! ¡Un auto! ¡Me terminó comiendo! El coche malvado no dejará que tomes el objeto de la pista. Tenderle una trampa no es una mala idea. Ok, y algo más para tenderle una trampa. Por ejemplo, acá hay una cruz en la cual puedo hacer algo. Y este... Un vendedor. Veamos qué dice. Hola. Hola. Disculpa que no hable contigo, amigo. Pero estoy tan preocupado pensando en cómo quitarle esa extraña piedra que cayó en la chimenea que no tengo cabeza para nada más. ¿Cuál piedra? Entiendo, dice Mordecai. A ver, ¿la chimenea? Ah, acá. Ah, está muy alto. Es un meteorito, claro. ¿Con la caña de pescar? Está muy alto. No, no se puede hacer nada. ¿Puedo agarrar una de estas máquinas? Veo que vendes máquinas de videojuegos. ¿Qué disfraz más extraño? La primera, ¿no? Yo quiero la máquina. Así parece. ¿Y esta máquina por qué está afuera? Porque es la mejor que tenemos. Burger Boy Reloader. Wow, de lujo. ¿Y cuál es el precio? ¡500 dólares! ¿Qué le pasa? Vamos a entrar por esta puerta porque parece que se puede. Excelente. Vamos por allí. Oh, un lugar donde se aprende karate. Este cuaderno no lo puedo agarrar, pero puedo hablar con la persona. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me enseñe a hacer el famoso golpe del puño mortal. El secreto está en este libro, pero antes de dártelo necesito saber si eres digno de aprender ese golpe. ¿Y qué debo hacer? Si logras golpear y mover ese saco muy pesado que está colgado allá, entonces sabré que eres digno y te daré el libro con el secreto. Si no se mueve, entonces no te doy nada. Entonces vamos a ir a pegarle el saco. Oiga, señor instructor, ponga mucha atención para que vea cómo se golpea un saco de estos. Le pega y... Eres muy débil. No mereces el libro. Se queda con toda la mano roja, pobrecito Mordecai. Y dice... Dar golpes fuertes no es una de tus cualidades, pero felizmente la técnica del engaño sí es una de ellas. Ok, voy a tener que engañar al instructor de boxeo. Vamos a la izquierda. Barbershop, ¿se podrá entrar? Sí, se puede. Ay, ¿qué le pasa? Papaleta, ¿estás bien? Hola, Papaleta. Hola, Mordecai. Te veo triste. ¿Me haces un nuevo peinado? Le voy a decir te veo triste porque de verdad se lo ve muy triste. Lo que pasa es que he perdido a Pompitas. Mi perrita. Ya hace más de cuatro horas que no sé nada de ella. No. Los perros suelen salir a jugar. No sé, pero Pompitas nunca se tarda. Tranquilo, tal vez yo pueda ayudar. Ok, por acá tenemos un perfume. Papaleta, ¿me prestas ese perfume? ¿El perfume con aroma de gato? No hay problema, igual nadie lo solicita. Ah, ¿me puede servir para traer al perro? Creo que no hay nada más por lo cual preocuparse, además del carro. Que no, no le puedo hacer nada. Así que vamos a la izquierda. Por arriba tenemos unas bolsas de basura con unos ojos rojos. Y creo que es una de las tareas que tenemos que realizar, ¿no? Colocar las bolsas de basura en el contenedor. Sí. Pero vamos a ver cuál es la dificultad. ¡Ah, el gato! ¡Oh! Y me rajuñó todo. Al gato no le gusta que lo molesten. ¿Qué tal si lo distraes con algo? ¿Me pongo perfume de gato? ¿O por acá? No, no funciona. Tengo que buscar la manera de poner el perfume de gato en algún objeto para que el gato justamente vaya con él. Acá tenemos el contenedor. Vamos a ver si lo podemos abrir. No, se suba arriba. ¡Ah! Esto puede servir para el gato. Ok, ok. ¿Y qué tenemos por aquí? Fantasmano con una llave en la mano. Una fuente y algunos clavos que podría llegar a agarrar, ¿no? Ahí estamos. Fantasmano. Vamos a ver qué dice. ¡Hola, Mordecai! Veo que tienes una llave. ¿Ves bien? Me puede servir. ¿Me la das? Ni lo sueñes. Tal vez sea para abrir un lugar interesante del club. A menos que le dé algo, no me la va a dar. Tenemos la fuente a la izquierda. Hay más cosas. Surtidor de combustible. ¿No lo puedo agarrar? No. ¿Y a estos refrescos? Sí, puedo agarrar uno. ¿Qué tal si aprieto este botón? ¡Oh! ¿Quién es, dicen? Yo, Mordecai. Hola, Skips. Hola, Mordecai. Eh, carrito de golf. Un carrito de golf sin llantas. ¿Lo agarro? No lo creo. Y si le hablo, no lo creo. A ver, Skips. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Es verdad que eres inmortal? Es verdad, pero tiene un costo. Debo hacer un ritual en mi cumpleaños todos los años. Parece que vale la pena. A veces sí, a veces no. Ok, entonces no hay nada más que hacer. Simplemente tengo que intentar conseguirle unas llantas. Pero si voy hacia abajo... ¡Oh! Tenemos un rastrillo. ¿Lo puedo agarrar o no? No, no lo puedo agarrar. Las hojas tampoco. ¿Esta rampa? Esta rampa portátil es muy moderna. Solo hay que ponerla en el piso y se activa de manera automática. No necesita control remoto. Bueno. Tomás, ¿qué tiene para decirme? Hola, Tomás. Hola, Mordecai. ¿Qué haces allí arriba? Nada en especial. Solo matando al rato. Quería preguntarte algo. Aguarda que bajo en un segundo. ¡Ay, no! ¡Oh! Se le rompió la rama. Dios mío, el golpe fue muy fuerte. Espero que esté bien. ¡Oh! ¡Es la muerte! ¡Ay, no! Sí, yo misma. Jeje. Calentaré mi guadaña para llevarme su alma. Ahí la calienta y... ¡Se la termino llevando! Se mete en el portal y tenemos el cuerpo de Tomás enfrente nuestro. Debes evitar que la muerte se lleve a Tomás, pues tiene algo muy importante para ti. ¿Ok? El rastrillo no lo puedo agarrar. No sé por qué. Podría correr las hojas si me lo permitieran, pero no. A menos que ponga un trampolín. Así. No funciona. Ah, ya sé dónde puedo usar el trampolín. Después de agarrar varios objetos, lo voy a intentar. Por ahora, vamos hacia la izquierda. Tenemos a Musculoso. Le pegamos. No lo creo. Y le hablamos. A ver qué dice. Hola, Musculoso. Hola, Mordecai. No quisieras acompañarme. Tengo que rescatar a Margarita y a Rigby. ¿Acompañarte? No lo creo. Entiendo, dice Mordecai. Por lo tanto, voy a tener que ofrecerle algo a Musculoso. Si no, no me va a acompañar. Tenemos un botón. ¿O qué es? Detonador de dinamita. What the fuck. Tenemos unas guitarras que no puedo agarrar. Por aquí atrás. ¡Oh! Mordecai. Soy yo. Y me he terminado durdiendo con la guitarra. Para derrotar a tu clon malvado, deberás darle una cucharada de su propia medicina. ¿Sabes que yo tengo unas orejeras? Están aquí, así que las voy a usar. Genial. Entramos y... Acá se esclon malvado de Mordecai. No haces absolutamente nada. Tengo tres segundos para... Eh... Detonar dinamita. ¿Qué? Ay, no. No llegué a leer lo que decía. Digo, ¿cómo es posible que no te afecte el ruido? Espera, no te oigo. Voy a quitarme los protectores auditivos. Ahí se lo saca. Vuelve a accionar la guitarra y, bueno, me termina afectando. ¿Será que le tengo que tirar el despertador? Porque es lo único que puede llegar a hacer ruido por aquí. Agarramos el despertador. No se puede. No se puede usar nada. Ah, el refresco. ¿Vieron eso? Voy a intentar usar refresco la próxima. Porque todo lo demás no se podía seleccionar. Eso quiere decir que entramos. Va a tocar la guitarra. Agarramos el refresco. Se lo damos. ¿O me lo agarro yo? No, no puedo hacer nada con eso. Sigamos hacia el otro lado. A la derecha. Y hacia la izquierda. Tenemos a un hechicero. Vamos a verlo. Le pegamos. O le hablamos. Hola. Hola. Lindo teclado musical. No solo es lindo, también es mágico. Sirve para convencer a los espíritus para que hagan lo que tú quieras. Ah, como para que me den la llave. Wow, lo quiero. Olvídalo, chicos. No pienso separarme de él. Oh, y todos están ligados a una cosa. No me quieren dar nada. ¿Y este baño? Ah, lo mejor lo tengo que hacerse orinar. Toma esta bebida. Hola, pasaba por aquí y luego de ver tu cara me dije. Ese pobre hombre tiene cara de tener sed. Y pues, como me sobraba esta lata de refresco, se la vengo a dar. Todo esto lo deduje porque hay un baño, nada más. ¿Refresco de qué? De guaraná. Me encanta el refresco de guaraná. Gracias. Ahí se lo va a tomar. Genial. ¿Y? ¿No pasó nada? Eh... ¿Le tendré que traer otro? Agarramos un refresco. Toma. Voy a intentarlo tres veces nada más. Si no, tengo que hacer otra cosa. No. Oh, sí. ¿A la tercera vez? Creo que tomé mucho líquido. Ya regreso. Me acuerdo que en un Sago Game por hacer muchas veces algo terminó funcionando. Así que vamos a agarrar el teclado. ¡Ay, no! ¿Ya volvió? Ay, lo voy a tener que hacer otra vez. Refresco. Y ahora que se va al baño, vamos a agarrar el teclado. ¡Excelente! Me voy corriendo. ¡Rápido! ¡Eso! A ver qué dice el mago. ¿Se sorprende? Creo que me han estafado y se larga a llorar. Pero bueno, por lo menos vamos a poder convencer a este fantasma de esta manera. Empiezo a tocar el teclado. 5, 6, 7, 8. Dame esa llave ahora. Oh, ¿qué he notizado? ¿Me dio la llave? La voy a agarrar, déjenme por favor. Ahí se me sale el teclado. El teclado desapareció. Parece que era de un solo uso. Agarramos la llave entonces. Y voy a intentar abrir este candado de por aquí. Hacemos así y... ¡Excelente! Ahora podría llegar a pasar a robarme la torta de chocolate a casa. Y alguien se la tendría que poder dar. ¿A Musculoso no le gustaba la torta de chocolate? Ay, decime que se puede. Hola, Musculoso. ¿Te gustaría comerte esta torta de chocolate? La saqué de la dulcería del club. ¡Vamos! ¿Torta de chocolate? ¿Mi favorita? Sí, sí, quiero. Claro que te la doy para que te la comas tú solito. Tengo que acompañarme y ayudarme a rescatar a Rigby y a Margarita. ¿Es algo como un chantaje alimenticio? Mmm, algo así. ¡Acepto! ¡Venga la torta! Ahí le doy la torta. Dice que estuvo deliciosa. Vamos que te acompaño. Genial, le digo yo. Y bien, ya tenemos a Musculoso con nosotros. ¿Qué tal si lo perfumo con aroma de gato? No. ¿Y si entro con las orejeras y pongo a Musculoso? Musculoso... No, no me deja usar nada de todo esto. Ahora, se me ocurre utilizar a Musculoso en alguna otra circunstancia. Ahora lo voy a mostrar. Primero quería usar la caña de pescar con esta piedra. Está muy alto. ¿El trampolín? ¡Sí! ¡Genial! ¿Ahora saltamos? ¡Excelente! ¿Piedra? No la podemos mover. ¿Con Musculoso? Tampoco. A ver si algo lo puedo seleccionar. No. Pero bueno, por lo menos ya sé que el trampolín va de ese lado. ¿Al auto lo puedo despertar o algo? Algo con el auto. ¡Ah! Para pinchar en las ruedas. Por aquí. ¿Y la rampa? No, la rampa no. ¿Por aquí? Tampoco. ¡Wow! ¿Musculoso de este lado? ¡Sí! ¡Perfecto! Musculoso me va a ayudar con el saco de boxeo. Te necesito aquí parado. Luego te daré un objeto y las instrucciones. De acuerdo, Mordecai. ¿Qué objeto le puedo dar? ¿Caña de pescar? Necesitamos hacer algo más. Abrir la ventana. O entro. Abro la ventana. ¡Excelente! Ahora le doy la caña de pescar. ¡Vamos! Toma, Musculoso. Con esta caña de pescar lanzarás el gancho por la ventana y agarrarás el saco de golpear y lo mueves para que crean que lo he golpeado yo. Entiendo, pero ¿cuándo sabré que es el momento indicado? La palabra clave que gritaré será ahora. Cuando grites ahora, lanzaré el gancho por la ventana y moveré el saco para que crean que tú lo has golpeado. Está muy fácil. Bien, ahí. Ahora sí. Entramos por aquí. Le mostramos al instructor que vamos a golpear el saco. Oiga, señor instructor. Ponga mucha atención para que vea cómo se golpea un saco de estos. Lo golpearé en este momento, lo golpearé en este instante, lo golpearé ahora. Eso voy a decir para que Musculoso accione toda la trampa. Escuché ahora. Es la palabra clave. Ahí lo tira. ¿Genial? Le pego y sí parece que lo moví. Increíble, lograste moverlo. Tienes mucha fuerza. Eres digno. Genial, ahora me voy a dar el libro ese para aprender el movimiento. Recuerda que para ganar el poder puño mortal, deberás copiar el look de la persona del dibujo. Es la única manera de ganar el poder. Excelente. Ah, por cierto, ahora que veo no eres tan debilucho. Hacia la derecha hay un ginacio si deseas puedes ir a ejercitarte. Ojalá le caigas bien a Dale, el instructor. Tiene muy mal genio. ¿Un ginacio? Suena interesante. A ver, vamos a la derecha. Oh, hay muchas cosas. ¿Qué tenemos por aquí? Una dinamita. Esto es una galonera vacía. Ya sé dónde llenarla perfectamente. El instructor Dale. Vamos a hablarle o mirarlo primero. Lo miramos, le pegamos y después le hablamos. Hola. ¿Qué desea? Todo gritando. Quisiera algo de entrenamiento para aumentar músculos. Bueno, yo tengo la rutina de ejercicios perfecta para sacar músculos en poco tiempo. Se nota, mira lo que es ese cuerpo. Primero debes pagar la tarifa de entrenamiento. Ay, dale. ¿Tarifa? ¿Podría ser gratis? ¿Has dicho gratis? Odio esa palabra. Ay, no. Me terminó haciendo un nudo. Si hay algo que Dale no tolera en este mundo es que le pidan algo gratis. Entiendo. Veamos qué hay por aquí. ¿Unas mancuernas? Ay, no. ¿El perro? El perro de Dale tiene muy mal genio. Felizmente hay una forma muy conocida de liberarnos de él. Estoy seguro que será con el gato. Este señorcito es una persona en problemas. Vamos a mirarlo. Se ve que está en problemas. Vamos a hablarle. Hola. Hola. Lo veo un poco fatigado. Sí, ya me quiero bajar. ¿Por qué no saltas? Está muy alto. ¿Quieres que te baje? No. Eso sería muy vergonzoso. Tengo dignidad. Entiendo, dice Mordecai. Otro problema más. Y por aquí tenemos un señor que está durmiendo. Vamos a verlo. Pegarle. No sería apropiado despertarlo de esa manera. ¿Con un despertador? Tomá. Eso es. ¿Se despierta? Ahí va. Vaya que resultó efectivo mi despertador. Ahora vamos a poder usar esto. ¿Nos sentamos? Ey, tú. ¿Quién dijo que podías usar mi gimnasio? Bueno, entonces sí o sí tendremos que pagar la tarifa. ¿Musculoso me lo puedo llevar? No. Ya me ayudó. Y vamos a ver si podemos agarrar esta poción ahora que pusimos clavos. Veamos entonces. Entonces agarramos. El auto viene, se pincha y quedó todo ahí. Nos liberamos del carro malvado. Primer enemigo vencido creo. A ver si agarramos esto. No podemos. ¿Qué es? Un somnífero. Ah. Podría ser una receta con la carne molita. Buena idea pero no es el orden. Necesitamos un orden para hacer la pasta. Pasta primero. Salsa de tomate. Queso. Buena idea pero no es el orden. Bueno, bistec o carne molida. Ahí está. Queso y un bistec. Deberé llevarlo a fuego. Vamos a la cocina. Por aquí. Lo ponemos acá. Ahí va. Al horno. Y lo sacamos. La lasaña se ve deliciosa. ¿Qué tal si le pongo un somnífero? No, no se puede. Una dinamita. No tengo idea que hacer. ¿A qué le puedo dar la lasaña? Yo creo que al gato pero no sé. A ver ahí. Eh, no. No es eso. Oh, ya sé. Al perro lo duermo con el somnífero y el bistec. Eso es. Listo. El pollo. El perrito ya no molesta. No probé en hablarla a este de vuelta. No se puede. Las mancuernas. Ah, y no me dejo usarlas. Tengo que pagar sí o sí la tarifa. Y el libro este nunca vi que dice. Ah, me tengo que parecer a este. Y de seguro me tengo que hacer este peinado, conseguir músculos y esta ropa. Con la dinamita se me ocurre que puedo vencer al Mordecai Clon. Primero vamos a recargar el tanque con gasolina. Luego voy a intentar agarrar una gaseosa. Y a esta gaseosa le voy a poner la dinamita. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan pero este refresco era lo único que me dejaban usar cuando estaba con el Mordecai Clon. Así que lo mezclamos y no. Está bien, vamos a usar la dinamita. Entramos con las orejeras. Me intentan tirar ese efecto de sonido. Usamos la dinamita, no se puede, ok. Por acá hay un hueco, para algo está. ¿Dinamita por allá? ¿Refresco por allá? No, no sé. Bueno, por ahora lo dejamos ahí. A ver las tareas. Limpiar y preparar el baño. No tengo con qué en realidad. Este ya está inoptizado. ¿Y al instructor? ¿No le podré dar un refresco, una lasaña o algo? No. ¿Qué más sabía? ¿Una lasaña para el ojo? O pegar. No me atrevo a tocarlo. Mirarlo, un ojo geante y hablarle. Tú debes ser bueno en el desafío de miradas. Ah, eso no lo intenté. Sí, soy muy bueno. Nadie me gana. Tardo o temprano parpadean antes que yo. ¿Conozco a alguien que no podrás ganarle? ¿A quién? A mí. Jaja, me haces reír. No hay forma de que me ganes. Te desafío. Está bien, tú te lo buscaste. Empecemos. Aguardo un segundo. ¿Qué es ese platillo volador? Vamos con ese. Ahí mira, un platillo volador. Dinamita, algo, algo. No tengo nada, me parece. Qué extraño, no veo nada. ¿Estás seguro que he visto un platillo? No, no tengo nada, en serio. Empecemos. Ahí se empiezan a mirar. Y Mordecai seguro parpadea, estoy seguro. Me arden los ojos, no puedo más. Ganar es con trampa. Entonces no me sirve nada de esto. Por aquí adentro no puedo robar nada más. Está complicado. Acá estoy seguro que tengo que usar el carro. Pero de este lado, rampa portátil, no. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿O rampa portátil de aquí? Sí, ahí va. Creo que literalmente no me queda ninguna zona por investigar. Ya está todo. Lo único que se me ocurre que puedo resolver es aquí a la izquierda. Porque me quedé con que puedo usar el refresco de guaraná para algo. Es lo único que puedo seleccionar. ¿Ven? Nada me deja, pero el refresco sí que me lo deja. Así que Mordecai clon me termina tocando la guitarra nuevamente. Y a ver, vamos a intentar utilizar refresco para algo. Entramos, refresco. Eso es. A él, a la guitarra. Vamos con el cable, con el parlante. ¡Oh! ¡Era el parlante! ¡Excelente! ¿Cómo es posible que no te afecte el ruido? ¿Qué? Espera, no te oigo. Voy a quitarme los protectores auditivos. Ahí se quitan los protectores. Toca la guitarra, pero la electricidad le vuelve y le termina electrocutando. Eso le pasa por abusar auditivamente de los demás. Y ahora vamos a poder agarrar, por ejemplo, este balde. Acá tenemos unas gafas. ¿Y qué más hay? Parece que nada más. ¡Lector de pensamientos! ¡Listo! Ya con esto vamos a poder resolver el piedra, papel o tijera que me quería jugar chat. Así que lo usamos. Ahí van a jugar. Él va a tirar papel, así que yo le tiro tijeras. ¡Excelente! Él va a tirar piedra, así que yo le tiro papel. Y por último, él va a tirar tijeras, así que yo le tiro piedra. ¡Listo! No entiendo cómo me pudiste ganar. Nunca antes me habían ganado. Siempre hay una primera vez. Y gracias por la banca. Vamos a agarrar la banca y no sé qué podría hacer con ella. Voy a intentar salvar a Thomas. Estaba por este lado. ¿La banca? No, y ahí le empiezo a hablar, bla, bla, bla. A lo mejor le tendría que ofrecer una lasaña a la muerte. No, no me deja seleccionar nada de todo esto. Tenemos a la niña esta que necesita algo para analizar científicamente. Por acá arriba, el gato. Con el cual podemos usar el balde de pescado. Clickeamos. Podemos sacar uno. Y a ver qué pasa si se lo doy. ¡Oh, sale a comer! Pero se vuelve a meter. Alguna trampa le tendría que poner. Perfume con aroma de gato. Le ponemos el pescado ahí. ¡Ah, se puede agarrar una bolsa! ¿La agarramos? Y acá veo algo. ¿Qué es esto? Una pata de cabra o palanca, como le digamos en nuestro país. Voy a intentar tirar la bolsa de basura. Buena idea, pero falta hacer algo más. Eh, ¿abrí el contenedor? No lo puedo abrir, está atorado. ¡Ah, para eso necesitaba la pata de cabra! Ahí vamos. Ya la puse, pero no lo puedo abrir tampoco. Eh, ¿y si me subo arriba de esto? ¿Y ahora lo piso? ¡Eso! ¿Una gata inflable? ¿Y? ¡Ya sé para qué la gorra! Les voy a explicar. El entrenador de él siempre, pero siempre utiliza una gorra roja. Que, por casualidad, es muy parecida a esta. Por lo tanto, seguro se la tengo que dar y de esa forma me dejaría entrenar en su gimnasio. Pero bueno, primero el gato inflable va con el perfume. ¡Ahí estamos! Una gata inflable con aroma gastuno. Debe ser para este gato. A ver, vamos a sacarlo con un pescadito. Tomá. Se lo dejamos ahí. Y parece que el gato ya no tiene hambre. Bueno, entonces vamos con la gata. Tomá. Lo dejamos por acá, pero se puso allá la gata. Nos liberamos del gato malhumorado. Ahora agarremos la última bolsa de basura. Y a estas dos las tengo que tirar acá para cumplir la tarea que me dijo Benson. Una por ahí. La otra por allá. Y a ver cómo está la lista de tareas. No está tachada todavía. ¿Y si hicieron el contenedor? No se puede. Bueno, supongo que ya lo resolví. Vamos ahora con Dale. Así le doy su gorra. Disculpe, mi estimado amigo. Vi su look y me dije. A este chico se le vería mucho mejor con una gorrita. Así que le regalo esta bonita gorra. ¿Una gorra? Hace tiempo que quería una de estas. Muchas gracias. Ahí se la doy, se la pone y está completamente feliz. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Tal vez podría darme alguna rutina de ejercicios para sacar algo de músculos. Claro, tengo lo que necesitas. Esta rutina es súper efectiva. Levanta dos veces la pesa en el press de banca. Dos flexiones en la barra y dos flexiones con las mancuernas. No hay pierde. ¿Y me cobrará algo? Nada. Hoy eres mi invitado. También me dio un papel. Vamos a verlo. Son todos los ejercicios que vemos por acá repetidos dos veces. Por lo tanto, una vez las mancuernas. Uno y uno. Otra vez las mancuernas. Uno y uno. Luego vendría a ser esto. Uno. Arriba. Vamos a hacer otra vez. Uno. Arriba. Y a este lo teníamos que hacer bajar de alguna manera. ¿Con el banquito ahora que lo tengo? ¡Eso es! Se baja solo y dice, gracias amigos. Ya no podía aguantar más. Vamos a poder utilizar la barra. Genial. Una vez. Y la última. Por acá. Excelente. La rutina de ejercicio resultó muy efectiva. Y me terminé sacando unos tremendos músculos. Ahora vamos a salir al gimnasio. Ya no necesitamos más esta zona, supongo yo. ¿Y para qué necesitaría los músculos? ¿Puede ser para los unicornios? ¡Ojo! Aún no puedo regresar. Debo hacer algo antes. ¡Ah! Mover el meteorito. Ahora que tengo músculos a lo mejor lo puedo hacer. ¿Tomá? ¡Eso es! ¡Y me lo llevo! ¡Excelente! ¡Wow! Nuevamente soy flaco. Los efectos de los ejercicios me duraron muy poco. Ya sé qué hacer con el meteorito, ¿eh? Volvamos a darle el meteorito a la niña. Hola, Agus. Encontré este meteorito y pienso que sería ideal para tu proyecto de ciencias. ¿Un meteorito? ¡Wow! Seguro que con eso me llevo el primer lugar. Yo también pienso lo mismo. Aquí tienes. Se lo doy. Ahora yo te doy este frasco con gas de cebolla que estoy seguro que te será de utilidad. Gracias, Agus. El gas de cebolla es como un gas pimienta. Me podría llegar a servir para el ojo maligno que estaba... No, acá... ¡Excelente! ¿Te tiro el gas cebolla? ¡Eso sería muy evidente! Claro, primero le tengo que hablar y jugarle al concurso de miradas. Y le digo, aguarda un segundo. ¿Ese es un platillo volador? Y ahora le tiro el gas cebolla. ¡Toma! ¿Un platillo volador, dice? ¡Qué extraño! No veo nada. ¿Estás seguro que viste un platillo? Tal vez me confundí. Quizás era un pájaro o tal vez un avión. Tiene todo el ojo rojo, miren eso. Empecemos, le dice Mordecai. Se empiezan a mirar y... ¡Sí, perdió! ¡No puede ser! ¡Me ganó! Jamás había perdido en este desafío. Mejor vayámonos de aquí para siempre. Nos deshicimos del ojo gigante, dice Mordecai. Y ahora tenemos estas llantas que me van a servir de seguro para el carrito de golf. Y a la derecha... ¿Quién es este? Bueno, un momento. Tenemos un inflador. Podemos inflar este muñeco que tenemos hace mucho. Y es... Un muñeco de bifurrito. Vamos a hablar con este tipo que parece bueno. Hola, Mordecai. Aguarda un minuto. Tu cara me parece familiar. Ya sé, tú eres el que aparece en el video del concurso de Inca Games. Agus vs Pixo. Ah, es el tío de la chica que vimos anteriormente. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo te llamas? Le dice Mordecai. Carlos Cufre, tío de Agustina. Y bueno, ya hablando de negocios, ¿tendrás algún objeto que me pueda ser útil? Sí, pero antes debes traer algo que me pueda interesar. Lo siento, está en el guión. Hmm, vamos a ver qué te puedo conseguir. ¿No puede ser, por ejemplo, la lasaña? No, no me interesa, lo siento. No sé, la dinamita, le pregunto, me dice que no, el muñeco inflable. ¡Oh, sí, eso es! Hola, Carlos. Encontré este muñeco del famoso luchador Bif Burrito y pensé que tal vez te interese. Sí, funciona. Bif Burrito es mi luchador favorito. Claro que me interesa, muchas gracias. En agradecimiento te daré estos blue jeans. ¿Unos blue jeans? Me pregunto para qué me servirán. Ahí me dan unos blue jeans. ¿Los puedo usar? No. Luego vamos a saber para qué es. Ahora vamos hacia la derecha. ¡Oh, y tengo el hombre de negocios! Encima hay una moneda acá atrás, la voy a agarrar. A ver qué quiere el hombre de negocios. Hola, me dice. Me parece haberte visto antes en algún lugar. Ya he aparecido en varios juegos de Inca Games. Y es verdad, yo creo que lo vi en dos o en uno. Eres el famoso hombre de negocios, ¿verdad? ¿Y cómo van los negocios? Bueno, ahora he entrado al rubro de la limpieza. Vendo productos para la limpieza del hogar de muy buena calidad. Esos productos tal vez me sean útiles. Cómpramelos y te daré un buen descuento. Lo haría si tuviera dinero, pero últimamente no he visto un solo billete. Mmm, hagamos algo. Ya me muero de hambre, te cambio mis productos por algo para comer. Eso suena más factible. ¿Y qué tipo de comida quisieras? Me encanta la comida italiana. Listo, le tengo que dar a lasaña. Le damos la lasaña de esta manera. ¿A qué le traigo una deliciosa lasaña que preparé con mis propias manos? ¿Lasaña? Mi platillo favorito. Ahí se la di. Y dice, mmm, estuvo deliciosa. Una de las mejores que he probado. Aquí tienes mi maletín. Dentro encontrarás varios productos de limpieza. Un gusto hacer negocios con usted, dice Mordecai. Y con los productos de limpieza creo que voy a poder cumplir la tarea esta que decía limpiar y preparar el baño. A ver, abrimos el maletín. ¡Oh! Y me llenó de objetos. Vamos a poner primero el papel higiénico de este lado. Luego la toalla, supongo que al lado del lavamanos. Eso es. Tenemos un papel toalla. Vamos a ver si podemos limpiar esta cosa del piso. No se puede. ¿Con el trapeador? Eso es. Ahí lo limpiamos todo. La mancha no se sale. Ay, no. Eh, ¿la esponja? ¿O el destapador con el inodoro? Eso es, perfecto. Mmm, ¿quita manchas por aquí? Buena idea usar el quitamanchas, pero no es la manera. Claro, a lo mejor lo tengo que usar con el papel. Eso es. Vamos a pasarlo por el piso. No se puede. Eh, ¿quita manchas con la esponja? Tampoco se puede. ¿Quita manchas con el trapeador? Ah, ahí va. Genial. Se lo pasamos. Y ahora tengo que usar la esponja y el papel de toalla con quinta manchas. Mmm, ¿esponja con el espejo? ¿O el papel con el espejo? Eso es. ¿Para qué me servirá la esponja entonces? Puede ser con el lavamanos o puede ser con el inodoro. Creo que sí. No, la verdad es que no tengo ni la más pálida idea de para qué puede servir. Ok, lo vamos a dejar ahí por el momento. Vamos hacia afuera. ¿Y qué nos faltaría? Ah, las ruedas. Tengo que ir con el carrito de golf. Le pongo las cuatro llantas al carrito. Creo que estas son las ruedas del coche. Sí, es verdad. Por fin podré terminar mi trabajo. Ahí va, se las pone. Genial. Y falta una. Perfecto. Empieza a empujar el carrito. Listo. Al fin terminé mi trabajo. Me iré a dormir. Nos vemos, Mordecai. ¿Ya no tendré que usar la esponja con este carrito? Ven que está bastante sucio. Ahí vamos. ¡Eso es! ¡Excelente! A ver, ahora le pongo la gasolina. ¡Vamos! Ahora sí. El carro está con combustible. Y supongo que me servirá para las carreras, ¿no? Vamos hacia la zona de carreras. ¿Ponemos el carrito? ¿No se puede? No. O sea, solamente me faltarían vencer los unicornios como para terminar las tareas. A ver, vamos a intentar tirarle la dinamita. No. Le empiezo a hablar. No tiene nada que ver. Ah, con el carrito de golf los podría retar a una carrera, ¿no? Ellos tienen este auto al lado. Veamos. Ese auto no parece muy veloz. Mi coche podría ganarles en una carrera. Ah, por ahí va la cosa, ¿ven? ¿Qué tonterías dices? Este auto es el más veloz del planeta. Tiene un motor V10, equivalente a 500 unicornios de fuerza. No sabes nada de autos, mequetrefe. ¿Ah, sí? Entonces los desafío a una carrera. O tienen miedo de perder. Miedo, dice el pajarito. Aceptamos. Ok, vamos a la carrera entonces y dice. Bueno pajarraco, prepárate a perder. Aún no canten victoria, dice Mordecai. En sus marcas, listos, ya. Ahí arrancan. Perfecto. Me terminaron ganando. O sea que no tenía que agarrar la rampa. El coche de los unicornios es muy veloz. No estamos a favor de hacer trampa, pero esta vez no hay otra opción. A ver si mal logro su auto de alguna manera. Con la bomba, con la dinamita. ¡Ay, sí! ¿No lo había intentado ya esto? Ok. Vamos con el carrito de golf con ellos. Salteamos todos los diálogos porque es lo mismo. Voy a explotar la bomba. Ya. Perfecto. Eres un tramposo y por hacer trampa jamás nos iremos del club. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tu estrategia es buena. Solo te falta combinarla con algún elemento sorpresa. ¿Será que primero tienen que usar la rampa o tengo que tener otro objeto? No sé. Vamos a intentar la primera opción que dije. Voy a preparar el detonador de la dinamita. Empiezan. Explota. Y genial. Ahí creo que funcionó, ¿no? Sí, se chocaron con el árbol. Los unicornios ya no molestaran más. Ahora a limpiar el desastre que dejaron los unicornios. 30 minutos después. Ahora sí está mucho mejor. Ah, ya limpió toda la zona donde estaban los unicornios y dejó estos cables. Que en realidad parecen los típicos cables de auxilio que van conectados de una batería hacia la otra. ¿No será que tengo que conectarlos entre auto y auto? Ok, acá están todos tirados. Ponemos los cables aquí y no se puede. ¿O los cables en el carrito? ¿Eso es? ¡No! ¡Me los llevé! Ah, ¿tengo que hacer algo más con el carrito? Les juro que no me lo esperaba para nada. Ok, entonces vamos hacia la izquierda. Porque lo que tengo que hacer es ir con Benson para decirles que ya hice todas las tareas. O es lo que yo pienso. Hola, Benson. Ah, hola, Mordecai. ¿Completaste las tareas que te encargué? Este... Sí. Perfecto. Vamos a revisarlas ahora mismo. Parece que todo está bien. Solo me faltaría revisar una última cosa. Ahí se va hacia la izquierda. El inodoro ya está operativo. La tarea de limpiar y preparar el baño la has completado correctamente. Uh, esto es lo que tenía miedo yo. Has tirado las bolsas al contenedor. Esta tarea está completada correctamente. Los unicornios ya no están. Por fin. Esta tarea está completada correctamente, Mordecai. Te felicito. Bueno, tal como acordamos, te has ganado 500 dólares. Bien, voy a poder comprar la máquina de videojuegos. Perfecto, tengo los 500 dólares. Así que vamos ya a comprar la máquina por aquí. Oh, hay un perro. Es el de papaletas, ¿no? Ya mismo se le voy a entregar papaletas. Toma la perrita. Excelente. Papaleta, estoy 99,99% seguro que esta es Pompitas. Papaleta se pone contento y dice... Sí, la encontraste, Mordecai. ¡Qué alegría! Che, momento, no me dio nada papaleta. ¿Y si le hablo? Te veo contento, es nueva. Y me haces un peinado, nunca se lo dije. Vamos con la primera. No es para menos. Trajiste a Pompitas y eso me hace muy feliz. Bien, vamos a decirle la segunda. ¿Me haces un nuevo peinado? Eso sería genial, pero debes traerme la muestra del peinado que deseas. Esto tranquilamente se podría hacer si me acepta el libro. ¿Se acuerdan que yo me tengo que parecer a este señor de por aquí que tiene un peinado muy extraño? ¡Uy, momento! Ahora que lo veo tiene como una especie de jeans. Y si me llevo a parecer a él, voy a prender el puño de la muerte. Ok, vamos a darle la muestra a Papaleta. Ahí se la muestro. Un peinado rebelde. Me gusta, jiji. Toma asiento y relájate. No me tardaré en nada. Se sienta. Ahí le pone la toalla, le empieza a cortar el pelo. Y le queda exactamente igual al de la referencia que le di. Quedó igualito a la muestra. La verdad que sí. Eres muy bueno en esto, Papaleta. Gracias, Mordecai. Y suerte con tu nuevo look. Ok, ahora me pongo los jeans. Toma, Mordecai. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer? Lo que pasa es que están como medio cortados acá. No tengo nada yo para cortarlos. Ah, con las tijeras de Papaleta. A ver. Papaleta, ¿me puedes prestar tus tijeras? ¡Eso es! Claro, igual tengo unas de repuesto. Excelente, ahora tenemos unas tijeras. Cortamos el pantalón. Nos lo ponemos de esta forma. Y dice... Siento que hemos ganado el poder del puño mortal. Y claro, se me acaba de activar el poder del puño mortal aquí. Ok, vamos abajo y vamos a comprar la máquina a este señor que vende máquina de juego. Hola, quisiera comprar esta máquina de Burger Boy. Son 500 dólares. Aquí tiene. Ahí la agarramos. ¿Y qué tendría que hacer? La tengo que poner en algún lado, por ejemplo acá. A ver, hay que pensar qué zona nos falta. De este lado ya está absolutamente todo resuelto. O me puedo fijar en el mapa. La cocina, Benson, el baño, todo esto ya está. Tenemos a Thomas. Ah, y el depósito este que estaba cerrado. A lo mejor primero tengo que rescatar a Thomas de alguna manera. Y luego él me va a dar una llave para el depósito. ¿Qué podemos hacer? Carrito de golf. Máquina de juegos para que baje. Eh, no me queda mucho más. ¿Y si hago que venga la muerte hablándole a Thomas? Y luego le pego ese puño mortal. Viene la muerte. Hacemos el puño mortal. Eso es, toma. No puedo. O sea, lo puedo seleccionar, pero no lo puedo usar. Creo que es eso, chicos, eh. Porque todos los demás objetos no me dejan seleccionarlos. Vamos a hacer el intento ahora mismo. Ahora voy a intentar atacar la moto. Oh, ah, era con la U. Bueno, igual funcionó. No, ¿qué has hecho? ¿No ves? Rompí tu guadaña. ¿Acaso estás ciego? Esto no se quedará así. Recuperaré mi guadaña, aunque me tome mucho tiempo. Y luego te visitaré, Mordecai. Y bueno, se termina yendo por el portal. ¿Thomas? ¿Está vivo? Excelente. ¿Me querías preguntar algo, Mordecai? Te quería preguntar si tienes algún objeto que me pueda ser útil. Mmm, la verdad solo tengo una llave, pero no recuerdo para qué puerta es. Listo. Venga la llave. Tal vez yo lo descubra. Me dice, toma. Genial. Y dice, ya utilicé el puño mortal y el señor dijo que solo se puede usar una vez. Ya no necesito el short ni el peinado. Ok, volví a la normalidad de un momento para el otro. Vamos a abrir con esta llave el depósito. Excelente. Ahora pasamos. ¿Y esto? Fuera de servicio. Lo puedo cliquear. Y dice, destructor de mundos. ¿Qué pasa si le pongo una moneda, por ejemplo? Ahí va. Ah, no era con la moneda. Esa moneda debe ser para la otra máquina de juegos. No juntar los cables. ¿Por qué no? Cliqueo esto. Y sí, voy a juntar los cables. Ya está, no le estoy haciendo caso. Cliqueamos los cables. Genial. Empieza a funcionar. ¿Y? Oh. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Un portal? Y salió un demonio. ¿Eh? Rompió todo. ¿Qué hago? ¿Salgo por aquí? Ah, tengo que preparar algo por acá. Ay, se puso a romper todo. Despertar al destructor de mundos sin un plan para derrotarlo no es buena idea. Entiendo. Tengo que hacer algo por acá afuera. Mmm, ¿qué podría ser? ¿La máquina de juegos? Podría llegar a vencer una máquina de juegos con una máquina de juegos. Lo pongo por aquí. Excelente. Le pongo la moneda. Buena idea, pero falta hacer algo más. ¿Los cables? Buena idea, pero falta hacer algo más. Le tengo que dar electricidad con el carrito, ¿no? Ay, me parece que sí. Genial, era eso. Máquina de juegos. Ahora le pongo la moneda. No es el momento indicado. Claro, primero tendría que invocar al demonio y luego usar la máquina de juegos, supongo. Cruzamos los cables. Va saliendo el demonio pixelado, que me encanta esta animación. Quedó muy, pero muy bien. Rompe la pared. Ahora yo salgo por aquí. Pongo la moneda en la máquina. Y parece que funcionó, ¿eh? ¿A ver cómo se desarrolla esto? ¿What the fuck? Burger Boy. Esquiva las balas hasta que se cargue tu superpoder. Saltar con la flechita arriba y agacharse con la flechita abajo. Si prefieres, puedes utilizar las teclas W y S. Bueno, vamos a empezar con este minijuego. Acá me toca agachar, saltar, agachar. ¡Ay, no! Saltar. No. No, 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 no. Abajo. Arriba. Se está cargando bien, ¿eh? Tiene una música que creo que tiene copyright, así que la voy a sacar para este gameplay, chicos. Perfecto, ya estamos recargando el superpoder muy bien. No creo que me mate. Excelente. Y... Ahí está. Tenemos el superpoder. Presión la barra espaciadora. Y... ¿Le tira hamburguesas? Se convierten en unas cerezas. Y ahí está Margarita y Rigby. Gracias por rescatarnos, Mordecai. Sí, gracias, hermano. Sabía que no nos fallarías. No fue nada, en serio. Cualquiera pudo haberlo hecho. Ojo, ¿también apareció Paimon? Paimon, también pudiste ser rescatada. Así es, muchísimas gracias. Ahora puedo regresar a Teybat para seguir ayudando a más jugadores. Totalmente, Paimon. Pronto jugaré Genshin Impact para encontrarme contigo. Te esperaré por mi mundo entonces. Recuerda que podrás descargar el juego con el link en la descripción de este video. Ahora sí, adiós. Y Mordecai les termina diciendo, chao. Estoy impaciente por saber a quién visitará Pixo. Yo escuché a Pixo mencionar su próxima víctima. ¿Y quién será? No te gustará saberlo, Rigby. Oh, ¿hay un Sabo Game de Rigby en serio? Increíble. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el gameplay del día de hoy porque a mí la verdad que me encantó. Recuerden que en la descripción tendrán el link para descargar Genshin Impact y además también tendrán el link para descargar este juego en sus celulares de forma gratuita. Por lo tanto, por mi parte, me despido. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!